Un tramo de la autopista Luisa Ferré, a la altura de la salida hacia la PR1 frente al campamento Santiago en Salinas, fue cerrado hoy tras un accidente en el que un menor de seis años resultó herido. Un tramo de la autopista Luisa Ferré, a la altura de la salida hacia la PR1 frente al campamento Santiago en Salinas, fue cerrado hoy tras un accidente en el que un menor de seis años resultó herido. A eso de las 11 de la mañana, el paso en la vía fue detenido para que un helicóptero o ambulancia recogiera al pequeño que resultó herido en un choque ocurrido a las 9 y 20 de la mañana. El niño era pasajero de un Honda Accord modelo del 2003, donde iba a otro que resultó ileso. El Honda tocó contra un Toyota Tercel modelo de 1991, donde también iban menores que resultaron con traumas leves. El choque ocurrió en la PR1 en la salida hacia Guayama. Miguel Rivera Puch, el vocero fuente, el vocero. Pru foramOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOsOOsOsOsOsOsOsOOOsOOTinosOESOOIOSOOsOsOOsOOOZO.OO%.